Para mejorar la calidad de vida de habitantes de la colonia Cerro de las Palomas, el gobierno de Chimalhuacán concluyó obras de pavimentación, agua potable y drenaje en la calle Misterios. Algunas de las labores consistieron en la construcción de 500 metros cuadrados de pavimento, guarniciones, banquetas e instalación de infraestructura hidráulica y sanitaria. Así mismo, fueron construidos cinco lotes comerciales para dignificar las condiciones de trabajo de locatarios instalados en la zona. Les agradecemos la lucha que han dado. Ustedes, gracias a su trabajo, a su lucha, a su esfuerzo, hoy tenemos pavimento, hoy tenemos agua, hoy tenemos drenaje. Vamos a seguir construyendo este municipio ejemplar para los más niños, para los más jóvenes. Para la realización de estas obras, el ayuntamiento invirtió con recursos propios más de un millón 220 mil pesos. Además de la conclusión de obras, el gobierno municipal donó una extensión de terreno para la preparatoria número 227 José Martí a fin de mejorar su infraestructura. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.